Muy buenas noches, muy buenas noches, mi querido y respetable amigo de la agrupación chino en esta noche de confraternización y amistad de rojo y blanco. Muchas gracias, la verdad que me emociona muchísimo. Gracias, la verdad que me emociona mucho. Me encantó, me encantó, gracias Francisco. Gracias, la verdad que me emociona mucho. Gracias, la verdad que me emociona mucho. Gracias, la verdad que me emociona mucho. Y en esas horas sufro la inmensa angustia de tu querer. Y con tus rojos labios que guardan mi besos que yo pedí. Voy a arrancar esta gestión, trabajaré y me esforzaré sin descansar. Tiempo no hay tiempo no hay tiempo no hay para perder, tengo un montón de comunidades que hacer crecer. Desde tapera, desde tapera y derramadas a entre ríos, obras habrán, obras tendrán, y en las escuelas el estudio surgirá. Luego él está, luego él está en pororoló, y en San José Chino será el ganador. Gracias, mis hermanos, para después de este acto de solidaridad, patrocinar con las damas chinas y con la agrupación chino, la entrega de 30 sillas de ruedas para los hermanos que la necesitan. ¿Cómo es el rostro de esta agrupación del pueblo, de este instrumento político que junto a ustedes comenzamos a construir hace 5 años? ¿Qué es el sentimiento de pertenencia a esta tierra nuestra, a esta gente que tanto amamos y que llevamos en el corazón y que es parte de la inspiración que cada día contribuye a seguir creyendo en un San José mejor, en un San José con mejores días, para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos? Para seguir avanzando, Chino Alcalde. Gracias. 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 Gracias.